¿Qué es la institución? Vemos qué nivel de entrenamiento viene, qué nivel de entrenamiento viene. Y esto no solamente tiene que ver con la temporada anterior, tenemos que ver qué hicieron en su receso de descanso, fundamental. Tenemos que saber qué estuvieron haciendo en vacaciones. Entonces, vemos o trabajamos en un nuevo calendario de competencia. Ustedes saben que, bueno, por esta época de pandemia han cambiado todos los formatos, se han movido todo. Así que, bueno, hay un nuevo formato de competencia. ¿Sí? Tenemos que ver qué objetivo busca el club, fundamental. ¿Sí? Tenemos que ver, imaginarnos, ¿para qué estamos en ese torneo? ¿Para qué o qué podemos llegar a lograr en ese torneo? Bueno, toda esta evaluación hay que hacerla antes de la pretemporada y durante la pretemporada, ¿cierto? ¿Cómo desarrollamos una pretemporada? Primero, ya hicimos un estudio previo, fundamental, con mucha estadística, con muchos números. ¿Eh? No solamente a nivel equipo, sino también a nivel individual. ¿Sí? Vamos a comenzar a definir los objetivos. ¿Sí? Tenemos en cuenta nuevamente el calendario de la competencia. ¿Sí? Elegimos el medio de trabajo. ¿Eh? Elección de los medios de trabajo. Si vamos a utilizar gimnasio, si vamos a utilizar el campo, si vamos a utilizar piscina. O sea, bueno, hay un montón de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La distribución de la carga del entrenamiento, ¿eh? ¿Qué día va a ser más fuerte? ¿Qué vamos a apuntar? Bueno, nosotros vamos a tratar de trabajar de todo lo que es la preparación con una visión técnica, táctica y estratégica, ¿cierto? Vamos a tratar de no caer en lo que es la pretemporada pensando solamente en lo que es la parte física, ¿no? ¿Eh? Tenemos que ver cómo vamos a poner en acción nuestro plan. ¿Sí? Una vez que nosotros ya acomodamos todo, arrancamos con nuestro plan, ¿cierto? Dentro de los estudios previos, ¿qué vamos a ver? Primero, nuevamente, el nivel de rendimiento individual y colectivo. ¿Sí? Ver si se cumplieron los objetivos que se habían trazado el año pasado. Primero, conocer el nivel de entrenamiento que realizaron el año pasado. Sí, somos nuevos, siempre que somos nuevos. Pero también siempre hay que revisarlo porque por ahí nosotros somos los que no hemos hecho las cosas bien. Entonces hay que revisar y empezar de vuelta, ¿no? Fundamental, conocer el perfil que condiciona a ese futbolista que vengo a entrenar. Conocer los recursos que tienen esos jugadores, sus virtudes, sus posibilidades y sus defectos. ¿Estamos? Definimos también los objetivos. Que los objetivos sean claros para el plantel. Todo lo que se dice en la pretemporada es lo que tiene que marcar el resto del año. Todo lo que no se dijo, si después lo queremos nosotros cambiar, tenemos que buscar mucho consenso entre la gente, tenemos que tratar de convencer de otra forma. Pero los objetivos tienen que ser claros. Para qué estamos, cuáles son nuestras posibilidades, qué queremos lograr y hasta dónde queremos llegar. Que sean realistas los objetivos, que sigamos realistas, porque por ahí cuando la expectativa es muy alta, la caída es súper dolorísima. ¿Estamos? Entonces tener objetivos claros y realistas. Y obviamente que sean accesibles y logrables. Hay que tratar que sean logrables. ¿Estamos? Que vos los puedas medir con el tiempo. Que partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, tú puedas ir viendo que esos objetivos que nos están planteando obviamente van haciendo crecer al individuo, al jugador y al colectivo, ¿no? Acá vamos a hablar de siete claves que nosotros consideramos importantes para la pretemporada. Una, consideramos que antes es muy importante lo físico, sin duda. Dos, todos los trabajos técnicos, individuales y colectivos. Tres, el trabajo táctico, individuales y colectivos. ¿Sí? ¿Sí? Cuatro, lo estratégico, fundamental. Cinco, lo mental. Cinco, lo mental. Lo social. Lo social. De la relación en el grupo. Y los hábitos dentro y fuera de los entrenamientos. De estos los tenemos controlados nosotros, el hábito dentro. ¿Sí? Y quizás todo esto lo tenemos controlado nosotros. Pero esto es donde el entrenamiento es invisible. Muchos jugadores, para mejorar esto, se sobreentrenan. ¿Sí? Para mejorar esto, los físicos se sobreentrenan. Y después nos llegan lesionados al entrenamiento. O fastidiados. O cansados. Principalmente mental. Principalmente mental. ¿Sí? Fundamental. Controlar el trabajo fuera de lo que es nuestro ámbito. Pero controlar no significa ser un policía o un vigilante constantemente viendo a ver en qué se equivocan. No. Acompañar ese proceso. ¿Sí? A apoyar ese proceso con consejo. ¿Sí? Con conviéndole que descanse, que se alimenten bien. Que si van a hacer una preparación técnica, táctica, inclusive mental o física. Con otro profesional fuera de la institución. Que ese profesional tenga la planificación del entrenador. Para que no se suponga. Para que no se agote el jugador. Para que el jugador no tenga un sobreentrenamiento. Igual. Que el sobreentrenamiento no es solamente físico. El sobreentrenamiento también tiene que ver con lo mental. ¿Sí? Con lo psicológico. Sí, con lo psicológico. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Porque muchos jugadores bien entrenados se terminan lesionando cuando tienen una saturación mental. Entonces hay que controlar este espacio que es fundamental, que es fuera.